Según Guy Cox, divulgador del PLC en la región, prácticamente el proceso de escogencia de los candidatos a alcalde en el Caribe Sur ya se agotaron. Entonces yo puedo decir con certeza de que el candidato por el PLC es el joven Edén Vargas en fórmula con Jessica Alvarado. ¿Se está buscando algún tipo de alianza para...? Siempre hemos sido del criterio de que hay que buscar alianza para poder derrotar al Frente Sandinista, que es el partido en el poder. Entonces para llegar al poder tenés que aliarte, tenés que escuchar cuáles son las propuestas de las diferentes organizaciones, no necesariamente políticas. Pueden ser sindicatos, pueden ser cooperativas de pesca, sindicatos de trabajadores. Y bueno, no voy a decir sindicatos de desempleados porque sería la más grande, porque este gobierno no ha sido capaz de crear trabajo. Entonces todos esos sectores, todos los diferentes gremios, la Cámara de Comercio, todos ellos están invitados. ¿Se mantiene la Jéssica también? Sí, prácticamente sí se mantiene la fórmula, pero, 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 en caso, y escúchese bien para que no hayan confusiones, en caso de alianzas, obviamente... ¿Pueden variar las cosas? Pueden variar, pueden variar. Entonces, seguimos abiertos, ¿verdad? Seguimos abiertos a posibles y futuras alianzas. El político José Inés López considera que los partidos políticos aún no han dado a conocer los nombres de sus candidatos por estrategias, pero que es cuestión de tiempo para que los nombres sean divulgados. Los partidos ya tienen sus representantes, que los van a representar en el gobierno local, que no lo han querido decir y que está dentro de sus derechos. Es otra cosa, pero los partidos políticos están claros, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los tomadores de decisiones para los próximos años en los diferentes municipios de este país? Entonces, tu visión es que los partidos políticos sí tienen sus candidatos a ocupar la CIA de la Alcaldía Municipal de Blufio, pero que no lo han querido publicar. Exactamente, es parte de la estrategia de los partidos políticos. ¿Esto es una buena estrategia, al final, de no vender temprano sus candidatos? Es una buena estrategia, yo considero una buena estrategia.